Quiero señalar que la Comisión de Transporte y de Vialidad Municipal estuvo por ahí pendiente de las quejas, de los reclamos, de las exigencias de la población, en donde todo lo que se ve un poquito anormal y lo que no debe estar operando sin la autorización correspondiente, pues debiese de estar en lo prudente. Y así lo hicimos. Hicimos ver que por ahí había unas tarifas no reglamentarias, no prudentes, no justas, puesto que no tenía ni siquiera la autorización de la alcaldesa, ni del cabildo, ni de la misma Comisión de Transporte y Vialidad que debiera de estar por ahí viendo y dictaminando. Finalmente la aprobación y autorización está en el seno del cabildo, en una sesión ordinaria o extraordinaria, si así se requeriera. Entonces regresó nuevamente a la tarifa de $16 pesos y una vez que se estudie la solicitud presentada por ellos, una vez que pase por todo el recorrido normal que debe llevar cualquier autorización de alza de tarifa de transporte, se hará lo conducente.